Música 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 A México alingüente, San Lirio incorporado, con las dos líneas cruces, me encontraba en lo inmune, pero jamás me tomé, y me vi a los dos. Música Con los ojos, todas las líneas, nunca vi en ríos ni canales, que se pico en arreglos, que mata por los tatuados, que piedras frutas, saltazos, y agua frieza no vale. Música 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 Música